Sí, en estos momentos estamos observando que ya están subiendo al avión de la Fuerza Área Paraguaya todos los detenidos. La dificultad ahora recae en una persona que tiene una herida en la pierna. Allá vemos también que una persona tiene una herida de bala en el hombro lado derecho y es por eso que se encuentra en una camilla y va a ser llevado de esta forma. Lo van a subir en la camilla. Ya ingresó también el principal objetivo también de este operativo, quien es Picoloto R7, quien ya subió al avión de la Fuerza Área Paraguaya. Esta comitiva policial de la Senat que ya le trasladó a estos detenidos. Fíjense la dificultad que existe para poder subir a esta persona herida de bala, acompañada también ya la persona por algunos familiares. Los agentes especiales de la Senat también van a abordar e ir hasta la zona de Asunción. De Asunción directamente van a ir a la base de la Senat donde van a estar recluidos y posteriormente a una penitenciaría donde lo decida el Ministerio de Justicia o la jueza en este caso, que primeramente va a atender la imposición de medidas y luego ya ver en qué penitenciaría irán estas personas. La única persona que está herida con más gravedad es la que se encuentra en la camilla. Vemos ahí la imagen que le cuesta mucho todavía subir en el avión. Tiene una herida, incluso vemos que tiene sonda esta persona que se encuentra en la camilla antes de ingresar al avión de la Fuerza Aera Paraguaya. Aquí en el aeródromo de Salto del Guaira, donde se está centrando la noticia, donde están estas 10 personas detenidas. Vamos a mencionar los nombres de estas personas quienes están siendo ya llevadas en este avión de la Fuerza Aera Paraguaya. Gabriel Fernando de Dos Santos, alias Gordiño, Eusebio Acosta Riveros, él es familiar de Macho, también Heriberto Roa Coronel, Carlos Daniel Castro Huenselao, Hugo Ramón Benítez, alias Gordo, Hugo César González, Alfredo Guzmán Portillo, Cristian Santiago Martínez, Sergio Denis Medina Benítez y Ricardo Luis Picoloto. Uno de los objetivos de este operativo y fíjense en las armas, algo que todavía no se ha visto, fíjense Rolando, impresionante esas armas que están trasladando los agentes de la Senat. Armas potentísimas, de grueso calibre, que están ahora bajando y ahora llevan más armas, por lo que tenemos contabilizado ahí aproximadamente ya 10 armas están bajando y llevando. Y ahora el principal, el más potente que están haciendo bajar es el antiaéreo, capaz de derribar incluso este avión que vemos de la Fuerza Aérea Paraguaya, ese antiaéreo que ven ustedes que están trasladando en estos momentos. Siguen bajando más armas de, en este caso de la camioneta, prácticamente la carrocería de la camioneta está llena de armas. Ahí van a ver ustedes en las imágenes de Jorge Paredes, cómo en donde está el avión están haciendo ingresar todas las armas y es en una cantidad impresionante. Ahí está el antiaéreo, compañeros. Ustedes ven en las imágenes que dificulta también poder subir porque es mucho más grande Rolando. Exacto, estamos viendo las imágenes del momento en que están ahí organizando las armas, armas y más armas entre ellas, está a punto 50 Raúl. Y en la otra estábamos viendo también la llegada de todos los detenidos, los 10 en total ya para el traslado hasta Asunción. Estamos hablando de una buena cantidad de armas, muchas, muchas armas y prácticamente todas son armas largas. Un arsenal, fíjate en esta imagen Rolando, un operativo realmente casi sin precedentes por parte de los agentes de la Senat, decía Francisco Ayala, que prácticamente la Secretaría Nacional Antidrogas nunca antes había hecho un procedimiento de esta magnitud, teniendo en cuenta la cantidad de armas, la cantidad de fallecidos y también de detenidos. Prácticamente todo el sector donde van las valijas en el avión están llenas de armas. Fíjense en este detalle, en esta imagen de Jorge Paredes, que se ve perfectamente la cantidad, una pilonada de armas que están haciendo ingresar. Prácticamente una camionada, podríamos decir, porque estaba repleta la camioneta en su carrocería, que trasladaron aquí hasta esta zona y ahora están haciendo subir. Último, ya sacaron el piecito, el tripo del antiaéreo y ahora lo están haciendo subir. Y de esta manera, todas las armas incautadas, ya lacradas, que van a ser llevadas hasta la base de la Senat. Y fíjense en este último envoltorio que estuvieron subiendo, que es solamente municiones, un envoltorio bastante grande también, Rolando. Eso también nos hace presumir, Raúl, del grupo, de que era un grupo numeroso por la cantidad de armas que manejaban. Quizá tenían como reservas, pero mayoritariamente cada uno tenía también su propia arma, valga la redundancia. O sea que serían más de 20 los integrantes del ejército de machos que estaban asentándose en esta zona de Salto del Guairá. Sí, está Francisco Ayala a ver si tiene la cantidad de armas. Sí, entiendo que son 30 armas, aproximadamente no tengo, puede ser un poquito más, pero en su mayoría fusiles. También el arma antiaérea, calibre .50, algunas armas cortas, pero estamos hablando de... Ustedes pudieron observar que principalmente eran armas largas. Que tranquilamente puede arribar incluso una aeronave. Totalmente, así es, es un arma muy potente, el antiaéreo que pudieron observar, que era una de las principales que tenía esta estructura. ¿Llegaron a utilizar en contra de los agentes de la Senada en el operativo? El arma antiaérea no, porque tiene un procedimiento determinado de preparación para su utilización, pero sí las armas largas... ¿Le dieron tiempo? Las armas largas fueron utilizadas. ¿En dónde fue la que encontraron el carnet? Fue en el allanamiento al establecimiento rural que está a las afueras de la ciudad de Salto del Guairá, en la colonia Gasorú. ¿En los tres allanamientos encontraron el carnet? Sí, de los tres procedimientos se incautaron las armas. También una parte de estas armas fueron incautadas en la casa del ciudadano brasileño detenido. ¿Totas las evidencias, ya sea joyas, documentaciones, dinero, droga, también van en este...? No, las joyas, dinero y compañía quedan a cargo del Ministerio Público. Aquí lo que van son los detenidos y las armas de fuego, principalmente. ¿Para la investigación, para alguna pericia, a ver si se utilizaron en algún otro hecho? Totalmente. Estas armas son muy importantes porque detrás de esto posiblemente está también el desarrollo de investigaciones que están pendientes de posiblemente casos de sicariatos, homicidios que se han desarrollado aquí en el departamento. ¿Qué es en lo que se desenvuelve y en lo que está alias macho? Totalmente. Esta era una estructura bastante sanguinaria, una estructura vinculada a muchos casos de asesinatos, hechos de sicariato, ajustes de cuentas que se desarrollaban aquí. ¿Qué tipo de vecinos de Picoloto? ¿Él va a ser trasladado también a Asunción? Él ya se encuentra dentro del avión, está entre la comitiva que subió y él, al igual que alias macho, son las cabezas visibles de esta estructura criminal. Él era el mismo. Bueno, lo que está manifestando Francisco Ayala, el jefe de comunicaciones de la Senat, que de esta manera nos detallaba que al menos, por lo que tenemos contadas, 30 armas. Yo creo que hay más. Me arriesgo incluso, Rolando, a decir unas 50 armas largas que subieron por la cantidad y por el tamaño y la apilonada de armas que vimos. Exacto. Por lo bajo sería eso. Una vez que llegue acá, ya se va a tener el conteo final y estamos aguardando también que ellos lo oficialicen, mientras vemos que ya el último herido también abordó el avión que lo va a trasladar hasta Asunción. Familiares también que acompañaron a estas personas hasta el aeródromo de Salto Uruguayrá. Raúl, pendiente a las novedades que se están realizando allí junto a Jorge Paredes también. Excelente trabajo y vamos a volver con ustedes en cualquier momento. El próximo trabajo va a ser en la morgue. Vamos a ir para tratar de buscar la identidad de cada una de las personas abatidas en este procedimiento. Excelente. Estamos pendientes y volvemos contigo en cualquier momento. Hasta luego.